Hemos querido escapar de la tortura de esta sociedad Hemos querido gritar sin importar el que dirán Vámonos con la confianza de poder cambiar el mundo Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vámonos, 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 vámonos Venga, pasa alto el ruido Vámonos, 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 vámonos Venga, que no oigo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Bueno, espero que el público se anime en el último, por favor Y de palmas y todo, que es el final, que me voy Y nos vemos el 20 de junio Hemos querido soñar, encajar en cualquier lugar Sin ocultar, sin ocultar, sin importar el que dirán Vámonos, vámonos a por la igualdad Con la cabeza en el último, vámonos, 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 vámonos Venga, vámonos, 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 vámonos Venga, vámonos, 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 vámonos Que nos vamos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos!